La Palabra de Dios nos habla en el capítulo 19 de Mateo, una enseñanza que es bastante complicada en el hecho de no tratar de juzgar a las personas que entran en un proceso de divorcio. Para una persona, para un cristiano que nunca ha sufrido el divorcio, para un cristiano que definitivamente nunca ha entrado en esta etapa del divorcio, mucho cuidado al tratar de juzgar a las personas que sí han estado en esta parte de divorcio, porque la Palabra de Dios no manda al ser humano a que juzgue al divorciado, y también que lo condene, mucho menos que una iglesia cierre las puertas a una persona que está entrando en un proceso de divorcio. Hay muchas denominaciones que cierran las puertas a muchas personas solo por el hecho de haber estado en ese proceso de divorcio. Muchas veces se critica a la persona cuando dice usted vive en adulterio porque no se ha casado, no se ha casado ni civil y no se ha casado ni religioso. Y entonces quizás las personas tienen mucho tiempo de convivir juntos, tienen 10, 12, 13, 14 años y se han acomodado a una cultura y ellos están bien de esa manera. Ahora, no voy a hablar si alguien está en adulterio o en fornicación, no. Únicamente me voy a referir a la opinión de Jesús, no de la Biblia. Oye, si hablábamos de qué opina la Biblia del adulterio, tendríamos que relacionar aún cuando Dios mismo le dice a la nación de Israel que se ha olvidado de su desposorio. Entonces, habla de un divorcio entre la nación también. Entonces, y tendríamos que hablar del Antiguo Testamento y relacionarlo. Prácticamente es imposible relacionar el Antiguo con el Nuevo en los estatutos en cuanto al divorcio. Ahora, veamos el punto de vista de Jesús, de Jesús, no de una iglesia, no de un abogado. Este no es una charla legal, sino que qué dice Jesús en cuanto al concepto del adulterio cuando se lo preguntan los doctores de la ley. Dice la palabra en el capítulo 19. Ahora, también la persona que ha entrado en el divorcio, la persona que ha entrado en el divorcio, tampoco la persona puede victimizarse, ¿verdad? Y decir, ah, es que yo estoy divorciado y ya no me puedo ni bautizar, ya no puedo rehacer mi vida. Entonces, estamos en un mundo donde cualquiera puede fracasar. Cualquiera puede fracasar. Y con respeto lo digo. Nuestro pastor general fue una persona que tuvo divorcio, ¿verdad? Entonces, tres divorcios. Entonces, ahora, pero Dios y el Espíritu Santo lo usaron de una manera que para nosotros es increíble, ¿va? Entonces, él bota todo paradigma en decir que Dios no utiliza vasos divorciados. Entonces, pero Dios es así. Dios a unos los utiliza, a otros los rechaza, pero Dios es de esa manera. Ahora bien, dice el capítulo 19 de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. La palabra repudiar es la misma palabra que significa divorcio, ¿ok? No separación, sino divorcio. Entonces, y dijo, en el versículo 5, y dijo, Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Ahora bien, primero, aunque los divorcios son algo común en la escena social de hoy en día, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Y sigue siendo una dolorosa manera de finalizar un matrimonio. Es uno de los temas bastante complicados, ya, dentro de la misma palabra. Pero, aquí la Biblia nos va a dar una luz, y vamos a tener ese concepto muy bonito. Entonces, primero, dice la palabra que se le acercaron los fariseos, ¿ok? Los fariseos eran un grupo de religiosos, en la época de Jesús, que ellos eran celosos en guardar la ley de Moisés, en lo que se le conoce como la Torah. La Torah es la ley de Moisés, y el judaísmo actualmente tiene 613, ellos le llaman 613 misbot, o 613 leyes, ¿ok? Entonces, a eso agregarle lo que es la Torah, o sea, el Pentateuco. Para ellos la ley era, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pentateuco, lo que nosotros lo conocemos, ellos le llaman Torah. Entonces, ellos se acercaron y le preguntaron a Jesús, una pregunta muy directa. Le dijeron, ¿es lícito al hombre, oigan bien, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ellos ya sabían la ley, pero ellos querían escuchar la posición de Jesús y la posición del Evangelio del Reino. Entonces, ellos van y le dicen, Señor, es lícito, es lícito al hombre, ¿por qué al hombre y por qué no a la mujer? ¿Por qué le dicen es lícito al hombre o por qué no le es lícito a la mujer? Porque también la mujer a veces procede a una demanda de divorcio, no solamente el hombre en nuestro contexto social. Pero la pregunta viene de los fariseos, porque dentro del contexto del Antiguo Testamento, la ley antiguotestamentaria dice que el hombre es la cabeza de la familia, es la cabeza de la mujer. Entonces, en este caso, el hombre es la persona delegada por Dios en la tierra para proteger, para cuidar y para guiar a su familia. Entonces, por ende, el hombre tenía, en este caso de la ley, la potestad como para decretar si sí podía seguir con esta mujer o no podía seguir con esta otra mujer. Ahora, los tiempos han cambiado, ¿sí? Entonces, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento ni en los tiempos de Cristo. Entonces, en estos tiempos, tanto como una mujer procede ante una demanda de divorcio o un hombre también puede proceder ante una demanda de divorcio. Ok, entonces, le dicen, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces, el judaísmo en el Antiguo Testamento enseñaba que Moisés había prescrito la ley. O sea, ahora, oigan bien, ahora en nuestros tiempos, ¿sí? Quienes hacen las leyes son los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos hacen la ley, ¿sí? Entonces, si más bien no me equivoco, ¿ok? Entonces, ellos ejecutan la ley. Entonces, antes no había Asamblea Legislativa, sino que era un gobierno teocrático. Entonces, el que era por juez y dictaba las leyes era Moisés. Entonces, Moisés enseñaba en la ley, ¿sí? En el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, enseñaba, y hasta el día de hoy, se practica dentro del judaísmo, de que para que una pareja judía se divorcie, el hombre debe de darle a la mujer un documento llamado Geth. Ese documento, como está escrito en la palabra, en Deuteronomio 24, del 1 al 4, termina con el matrimonio y certifica que la pareja, que la otra persona, es libre para volver a casarse de acuerdo a la ley judía. Entonces, eso es como una carta que antes el esposo firmaba y decía, yo ya no quiero estar con fulana de tal, ya no quiero estar con Marillita, ¿ok? Ya van a salir igual que Pedro ayer, ¿va? Entonces, yo no quiero estar con fulana de tal, por lo tanto, yo extiendo una carta en este momento, que rompo toda unión con esta mujer, ella queda libre y él decía, ¿por qué se ejecutaba, sí? En los tiempos antiguos, ¿por qué se ejecutaba esa separación? Por decirle algo, yo la, porque esta mujer no puede cocinar y esta mujer no es hacendosa y esta mujer no cuida a los niños. Entonces, yo he decidido cortar este matrimonio y yo la declaro libre a ella. Entonces, él le daba esa carta, ¿sí? A ella. Entonces, ahí quedaba libre, quedaba libre esa persona, ¿sí? Según bajó la ley, la ley de Moisés, ¿ok? La ley de Moisés. Todavía no estamos tocando el pensamiento de Dios ni el pensamiento de Jesús, ¿ya? Entonces, en cuanto a la idea original del matrimonio. Entonces, también a veces cuando se otorgaban esos tipos de cartas en el Antiguo Testamento, se otorgaba una frase, se ponía la frase por aquellos detalles, cuando dice por cualquier cosa, eran por cosas indecentes, vergonzosas, o quizás cosas pueriles, o sea, cosas insignificantes, como por decirte un plato mal guisado, de ahí vino el pleito, de ahí se originó el problema, o posiblemente un descuido con los hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, se otorgaba ese tipo de leyes, ¿estamos? Por eso le dice, es lícito, es lícito, o sea, se puede repudiar a una mujer por cualquier cosa. Ahora viene Jesús, mire bien, y le dice, cuatro, Primero, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí? Nótese la respuesta de él. Él no le está diciendo ni sí, ni no, ¿ok? Él no le está diciendo, sí, es verdad, se puede divorciar. O él le está diciendo, no, no es verdad, ellos no se pueden divorciar. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que él está regresando a la idea original del matrimonio, ¿sí? A la idea original del matrimonio. Por eso dice, él respondió y le dijo, no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo. O sea, aquí es la intención original de Dios en el matrimonio, ¿ya? En el matrimonio. Entonces, el divorcio no fue creado por Dios, porque en el pensamiento de Dios, el matrimonio fue hecho para que durara toda la vida, ¿ya? Para que durara toda la vida. Por eso dice después, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es en el pensamiento de Dios, ¿ya? En ese mismo pensamiento de Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahora, le voy a explicar esta parte. Entonces, primero, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura final de un pacto matrimonial y un compromiso en el cual se habían jurado hasta la muerte. Aunque usted no esté casado por lo civil o por lo religioso, es un pacto que se sobreentiende en el cual ustedes dos se unieron para, como le diría, se unieron para unir, va a dar redundancia, para unir sus fuerzas y poder afrentar la vida, pero ambos, ¿ya? O sea, usted decidió juntarse con él o juntarse con ella, ¿sí? Para, para, para llevar o para enfrentar la vida juntos, ¿sí? Ese es el objetivo del matrimonio, para enfrentar juntos la vida que se viene. Por eso es un pacto. Entonces, y ese pacto ante Dios solo puede ser disoluto por la muerte, ¿ya? Entonces, ahora, una persona, una persona puede ponerle fin a su matrimonio con un divorcio, ¿ok? Pero no puede ponerle fin a una estela de dolor, de frustración, de sufrimiento y un sentimiento de luto. No le puede poner fin. Ese es el misterio del matrimonio, ¿ya? Eso es el misterio del matrimonio. Aunque uno se mate y estén y que ya lo detesto y que lo odio y que aquí y que allá, cuando vamos a los tribunales, ¿ella está llorando o él está agüitado? Entonces, si está tan mal el matrimonio, entonces, ¿por qué sufrimos esa situación, esa estela de dolor, de frustración, de sufrimiento? Ah, el divorcio no le pone fin a eso. El divorcio le pone fin a una unión, ¿ya? Le pone fin a esa unión. Entonces, tampoco el divorcio le pone fin a una estela de consecuencias que van a sufrir sus hijos, ¿ya? No le va a poner fin crecer sin un padre, crecer sin una madre, traumas emocionales de por vida, humillaciones, sufrimientos, llevarlos a los tribunales de familia. O sea, usted no le va a poder poner fin a eso, ¿ya? Ahora, no quiero que en ningún momento una persona que esté viendo el mensaje esté en una condición que ya ves que no me gusta ver eso porque yo me siento culpable. Cálmese, hombre. Hágale una taza de café. Hágale un té con manzanilla y con cebolla y con ajo y con perejil, lo que sea. Pero relájese, ¿ya? Tranquilo. Entonces, o sea, eso no se le puede poner fin. Ahora, el divorcio nunca ha sido la opción de Dios, porque sino que es la vía, la vía que el hombre tomó para disolver las complicaciones del matrimonio. Es la vía legal que el hombre tomó para disolver las complicaciones del matrimonio, ¿ya? Entonces, no es la opción de Dios. Entonces, recuerden una cosa, perdón no es igual a reconciliación, ¿ya? Cuando, pastor, y ya cuando una persona está al borde de divorciarse y decir, me voy a divorciar, si se agotaron todos los recursos en decir, mire, hemos hablado con un pastor, un consejero, con el juez, nos aconsejó, nos ha dado chance, esto, lo otro. Pero hay personas que llegan y dicen, no, ya, hagamos el volado ya, ¿dónde le firmo? ¿Ya? Y la mujer dice, firmemos esta carambada, pero ayer, dice la señora, ya es irremediable, ¿va? Pero si en algún momento esa situación es remediable, recuerde que reconciliación no es igual a perdón. Perdón es, específicamente, es un proceso, ¿ya? Es un proceso, y si en algún momento alguien fue sorprendido en adulterio, o que esto, con lo otro, con otra persona, o le encontraron algo, ojo pues. Entonces, si en este momento usted dice, va, te voy a perdonar, o sea, el perdón no quiere decir de que, de que usted diga, va, está bien, Ey, pero ya me perdonaste, ¿y por qué me lo está sacando? El perdón es un proceso, ¿ya? La reconciliación es volver a intentar restaurar lo que se había destruido. Vaya, pues está bueno, venite, venite, ya, trae la bolsa, el súper que te llevaste, trae los chunches, o trae las, ¿cómo se llama? Trae la ropa que te llevaste con la bolsa negra, me la voy a ocupar para la basura. Ya regresa, y ya está viviendo él de nuevo, casi no se hablan, pero ya está viviendo, vas a comer, sí voy a comer. Y ya están tratando de restaurar, pero falta la parte del perdón. Ahora bien, vamos al texto. Dice acá, para Dios, esto es el matrimonio, ¿sí? Esto es el matrimonio, por esto dejará el hombre a su padre. Primero, el que, no habéis leído que el que los hizo al principio es la intención, oigan bien, original de Dios en el matrimonio. O sea, que Dios originalmente creó el matrimonio para que sea indisoluto, para que nada lo pudiese disolver. ¿Dónde se degeneró el asunto? Dios creó al hombre, y por eso dice, que al principio varón y hembra los hizo. Entonces, Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Ponga atención en esto. Cuando ellos fueron creados, ellos fueron creados, le voy a llamar este término así, como una alma gemela, que compaginaron en todo. No eran iguales, pero compaginaron en todo, ¿ya? Entonces, ellos eran la primera pareja creada por Dios. Dios tenía el diseño para él, y Dios tenía el diseño para ella, ¿sí? Entonces, ahí se fundieron en ellos, por eso es que, ojo, por eso es que, en el Antiguo Testamento, en el principio, estamos hablando del principio, no oímos la palabra divorcio, ¿ya? No oímos la palabra divorcio. Entonces, se comienza a degenerar después del pecado, cuando el hombre, ¿sí? Cuando el hombre quiere meter a alguien más en la relación. Por eso escuchamos que en esas culturas hay dos, tres mujeres, cuatro mujeres, ¿ya? Entonces, pero eso no es la intención de Dios, porque la gente dice, vaya, están hablando de divorcio y separación, entonces la Biblia lo permite, ¿por qué? Porque dice que Salomón tenía mil mujeres, ¿ya? Hermano, una es suficiente, una es suficiente, ¿ya? Con una está mucho, y a dos, brother, no, ¿ya? Y a tres, Dios me libre, ¿ah? Una. Entonces, ahora, ¿pero y por qué la Biblia lo permite? Momento, la Biblia está narrando ciertas historias, pero no es que esa sea la intención de Dios. Por eso dice, al principio, esa es la idea, la intención original de Dios en el matrimonio, que solo eran dos, uno hecho para el uno y para el otro. O sea que para mí, no sé si me capta el mensaje, la intención original de Dios no es haber creado el matrimonio, porque, y luego crear el divorcio, no, claro que no, claro que no, de ninguna manera. Entonces, ahora, viene de acá y dice, por esto, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, el acto del matrimonio es más que un hombre y una mujer compartiendo una casa, teniendo una cuenta de banco, creando niños juntos o yendo juntos al súper. No, 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 esas son actividades, ¿ya? Entonces, el matrimonio en realidad une dos almas, ¿ya? Une dos almas creando una completa. A eso es lo que le llamamos que el matrimonio es una unidad, pero compuesta por dos, ¿ya? Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, ¿ya? A su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, como dice la palabra, una pareja se convierte en una sola carne. Entonces, esas dos almas se funden y ahora tienen una misma visión, porque crean sus mismos hijos, ¿ya? Construyen en base, oigan bien, construyen en base a la unidad, ¿sí? Ahora, ¿dónde vienen los problemas? Por ejemplo, cuando ella, digamos, quiere dinero, pero él quiere matrimonio. Entonces, ahí ya no hay una fundición de un alma, porque una tiene una visión y el otro tiene otra visión, ¿ya? Ejemplo, ¿por qué cree usted que se separan o se divorcian los grandes artistas? ¿Por qué cree usted? Es raro ver una pareja estable, rarísimo ver una pareja estable. Pero, ¿por qué? Porque la artista anda viajando de un lado para el otro, la Shakira anda de un concierto en otro, y aquí, allá, y acá, pero él no, él atiende sus negocios. Y si hay hijos, él se queda con los hijos en la casa cuidándolos, y ahí anda para arriba y para abajo, y ese distanciamiento provoca una separación. Y dicen ellos, bueno, si vos anduviste cinco años, ya cinco años, ¿sí? Por ejemplo, anduviste cinco años por conciertos, entonces nosotros ya vivimos separados, pues. ¿Sí? Y por la misma naturaleza del hombre, el hombre no puede estar inactivo sexualmente como una mujer. Es imposible, ¿ya? Entonces, y ahí vienen las rupturas, ahí vienen las separaciones. Entonces, ahora ellos son una unidad compuesta, ¿sí? Para afrontar juntos los problemas que se les presenten. Entonces, tienen un compromiso juntos, ¿ya? Entonces, por, entonces dice, así que no son ya más dos, sino, ¿cuántos dicen? Sino una, no dice uno, ¿ya? No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿ya? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en el diseño original de Dios, como no estaba el divorcio, ¿sí? Entonces, acá pone esta cláusula y dice que tiene que ser una pareja para toda la vida, ¿sí? Para toda la vida. Entonces, solo la muerte los puede separar. Y de ahí viene ese gran pleito que tengo que matar a mi marido, tengo que matar a mi mujer para que me quede la herencia, ¿ya? Y ahí vienen todos esos problemas. Entonces, ¿me entienden el concepto original de Dios? Y eso lo expresa Jesús, ¿ya? Jesús, ahora bien, dice el versículo 7, y le dijeron, ahora viene otra pregunta, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Eso es lo que les expliqué al principio de que ahora el judaísmo le llama, ellos le llaman get, ¿ya? Ellos le llaman un get, o sea, una carta, una cláusula en las cuales ellos le dan a su mujer, todavía se practica en el judaísmo. Entonces, le dan una carta y es acá donde, ¿por qué entonces Moisés? ¿Ah? ¿Me entienden? Pero no dice, entonces, ¿por qué Dios? No. Entonces dice, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla, ¿sí? Entonces, el divorcio no es una institución divina, sino que es una institución humana, ¿ya? Es una institución legal humana, ¿sí? Recuérdese que algo legal no significa que Dios lo apruebe, ¿sí? Pero es algo legal. Pero ¿por qué Moisés lo hizo? Y ¿por qué esto se viene haciendo una práctica desde años? Y aquí viene el centro de lo que es el mensaje. Por la sencilla razón de que los matrimonios siempre caemos en un ciclo destructivo. Siempre. Siempre. Donde hay seres humanos siempre hay destrucción. Entonces, los matrimonios siempre caemos en ciclos destructivos, oigan bien, y porque generalmente uno se cansó del otro, ¿ya? Uno se cansa del otro y a veces ya la excitación ya no es lo mismo, ya no nos reímos igual. Entonces, desde ahí ya comienzan las causales del divorcio, que por acá las tengo, comienzan esas causales famosas del divorcio, en lo cual ¿por qué se diluyen ahora nuestros matrimonios? Primero, más del 90% es por problemas sexuales. La gran mayoría es por problemas sexuales, ¿ya? Dentro de los matrimonios. Entonces, esto es una herida tan grande que se ha convertido en algo irreconciliable. ¿Sí? Número dos, por eso famoso que se le conoce como la incompatibilidad, o sea, no se pueden llevar con los caracteres no se pueden llevar con los caracteres hay golpes, hay maltratos, hay gritos, no son compatibles, ¿sí? De repente, al principio todo fue un love story, pero allá de repente la cosa cambia. Usted sabe que los matrimonios siempre cambiamos, siempre cambiamos, los hombres no podemos permanecer en una manera fijos, sino que de repente cambiamos, ¿sí? y pues vamos cambiando después de un año, después de que, de que, de que ya tuvimos todo con nuestras mujeres, nuestras esposas, ya hubo la relación sexual, nos dimos el gran gusto, ya de repente, ya eso de convivir con ellas, ya viene el pleito, ya viene aquí, ya viene allá, y nosotros vamos cambiando, si no es en un año, vamos cambiando en dos, vamos cambiando en tres, y después decimos ¿con quién me vine a casar? y así viene, ahora, para los matrimonios que han permanecido más de cinco años van a notar esto, para los matrimonios que han permanecido más de diez años van a notar esto, de que ya el ser humano ya como que no solamente cambia, sino que también nos comenzamos a descuidarnos, ya, de nuestros hogares, de nuestras esposas, ya el carácter ya es más irritable, entonces realmente sabemos con quién estamos casados o acompañados, cuando los matrimonios ya van entre los veinticinco años, entonces ya vienen otro tipo de problemas, ya, como son las enfermedades de los cuarenta y las locuras de los cincuenta y de repente las tensiones de los sesenta, sí, entonces ya es, ya son ciclos diferentes que nosotros vamos viviendo, ya, entonces esto va a cambiando y la otra es por la violencia familiar que se destruye la autoestima, el abuso verbal, la cicatriz física, los golpes, etcétera, etcétera, entonces y a veces se torna en la gran disyuntiva en denunciarlo o quedarme callado, sí, pero eso es otro pisto aparte, entonces y el otro es las desatenciones, verdad, las desatenciones, entonces el, 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 por eso dice ¿por qué Moisés lo permitió? entonces dice aquí el versículo 8 él les dijo por la dureza aquí sí él le está le está respondiendo y entonces entonces si la idea original de Dios era esta entonces ¿por qué Dios lo permitió? ¿por qué Moisés lo permitió? perdón ah por la dureza de vuestro corazón Moisés Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres y mira esta cláusula más al principio no fue así ¿ya? Jesús se mantiene en la idea original de Dios ¿sí? pero Jesús no juzga ojo Jesús no juzga tu estado actual Jesús se mantiene en la idea original al principio no fue así dice ¿por qué lo permitió Moisés? por la dureza del corazón de ustedes ¿cómo la dureza? pues sí porque aquel se estaba acostando con la mujer del prójimo y la otra mujer no lo aguantaba o viceversa la mujer se contaba con el hombre del prójimo y el hombre no la aguantaba ¿ya? no podía lograr perdonarlo aparte de ello también el otro abusaba de ella la golpeaba le gritaba hacía esto y el otro también hacía las cosas calladitos y ahí tenía eso ¿verdad? por eso lo permitió Moisés porque la gente estaba llegando a quejarse y estaba diciéndole mire tenemos un problema y dice Moisés ¿y ahora qué hago? mire que fíjese que fulana le encontré y mire que mi esposa vamos a hacer algo dijo Moisés para que ya no estemos en este pleito entonces ya no la persona que encuentra una falla en ella hágale una carta y rompan ese vínculo pues ¿ya? Jesús se mantiene en la idea original ¿sí? Jesús se mantiene en la idea original ¿sí? en el principio no fue así pero Moisés lo permitió por la dureza ¿sí? de vuestros corazones ¿está más? ojo entonces el corazón del hombre dentro del corazón del hombre entonces ahí se alberga una dureza tan grande ¿sí? posiblemente ella quiera conciliar pero él no quiere conciliar ¿ya? entonces ahora vamos a estos ojo todos hay matrimonios hay matrimonios o hay relaciones que fue un error haberlo tomado es un horrorazo lo hubiera dejado al principio cuando viste las señales y no te convenía y dijiste que iba a pasar esto y tú intuiste una mujer tiene un no tiene sexto sentido tiene como 70 sentidos la mujer tiene una capacidad analítica increíble usted no le va a dar paz a la señora jamás nunca jamás se la va a hacer porque la mujer tiene ese diseño entonces si usted intuyó que le iba mal pero a veces insistimos entonces también dentro de la dureza del corazón está la mala selección la mala selección ¿ya? porque creímos que con él o con ella podíamos podíamos hacer algo la intención era noble ¿ya? una calentura una calentura del momento una calentura del momento y de repente viene la noticia y dice estoy embarazada y híjole hermano y ahora casémonos mi papá te viene a seguir y te va a poner la pistola en la cabeza y así posiblemente hay muchos matrimonios o quizás fue una mala decisión o una fiebre de juventud ahí está ¿ya? ahí está o posiblemente hay matrimonios que han durado porque la mujer ha aguantado mucho le ha tolerado mucho le ha perdonado mucho ¿ya? con tal de no vivir de no sumar un fracaso más a una estadística más de divorcio ella ha tratado de sostener ese matrimonio no va a estar bien entonces por esa misma dureza ¿ya? por esa misma dureza ¿si? entonces fue que Moisés porque Moisés todo el mundo llegaba donde Moisés Moisés dijo ¿qué hago? yo lo siento yo le voy a dictar una ley en el que si se pueden separar ¿ya? ¿ok? si se pueden separar entonces ahora quiero decirle algo a las personas que están divorciadas o que están separadas ¿si? no voy a ser yo quien voy a juzgarlo porque ni a un Jesús se puso a juzgar al divorciado perdón si los fariseos póngale coco a esto si los fariseos no le tocan el tema a Jesús Jesús nunca lo hubiese tocado ¿qué te parece? ¿ah? porque de tal manera amó Dios al mundo ¿si? y en el mundo habemos separados casados divorciados ¿qué no habemos? ¿estamos? amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿si? Pablo viene después con los temas matrimoniales porque Pablo a pesar de que era judío pero Pablo también vivía en una iglesia pero que la iglesia no era judía la iglesia era compuesta por seres humanos que no nacimos en el judaísmo yo no nací en el judaísmo yo no usted no nació en el judaísmo ¿ah? entonces viene Pablo a tratar por eso hace la epístola hace las epístolas y en Efesios si Efesios él comienza a dar una 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 como instrucción en cuanto al matrimonio y a la a la a la analogía de Cristo y el matrimonio y luego viene en Corintios también a dar una cátedra también en Corintios ¿ya? y ahí dice si el hombre se separa entonces quédese sin casarse y ahí viene hablando él de todo ello y porque se dan un problema y otro y entonces el apóstol viene dando una serie de indicaciones determinadas en varios lugares donde también no se aplica a nosotros ¿ya? entonces pero ahora si hay personas que por a o b motivo ya sea que vos la regaste o ella la regó o usted varón la regó o sencillamente no pudieron conciliar su matrimonio y van tan bien pero de repente algo los desvió yo no sé si fue el dinero yo no sé si fue el distanciamiento yo no sé si fue que tú cambiaste o ella cambió no sé si hay suegros que se metieron y arruinaron los hogares o hay amigos o hay amigas pueden haber un montón de causales montón de causales ¿ya? que él se enamoró de la secretaria o ella de esto un montón de causales las que sean y de repente que habían pleitos que habían demandas que había aquí la que sea ¿ya? si usted llegó a un punto y dijo hey hasta aquí no más y usted dijo yo me separé pastor porque era lo mejor porque yo era lo mejor yo no quería que mis hijos vaya está bien cualquiera de las causales que haya sido está bien entonces recuerda esto la separación el divorcio para ti tiene que ser una nueva oportunidad para intentarlo una vez más ¿si? para volver a encontrar la felicidad que nunca tuviste pero hoy tiene que ser de verdad porque a veces fallamos en un segundo fallamos en un tercero y en un cuarto entonces ¿quién tiene la culpa? ¿quién tiene la culpa? es que es que dice Salomón que no ha encontrado una no, no, no no te equivoques a veces nosotros como hombres somos intratables o a veces hay mujeres que fracasan porque son intratables entonces nosotros tenemos que hacer conciencia también ¿si? entonces si hay un momento ahorita de divorcio o de separación ya son irremediables ¿si? ya son irremediables ya no puedes hacer nada ya mi proceso está en los tribunales pastor no puedo retroceder ya hablé con mis hijos esto todo va perfecto ya partimos la cama le metimos el serrucho al colchón ya le metimos el serrucho a la refi ya la cocina ya está partida en dos él se lleva los quemadores yo me llevo el horno ¿verdad? entonces allá ahorita hay tanto esto va perfecto ok ya es irremediable ok entonces pero el divorcio tiene que ser una oportunidad de intentarlo de nuevo de encontrar la felicidad y el amor que nunca tuviste con la pareja anterior pero que sea de de veras que sea de de veras ya ahora te voy a decir algo Dios jamás va a interferir en tus decisiones eso que te quede claro jamás va a interferir en nuestras decisiones que te quede claro si no 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 Dios jamás jamás se va a oponer Dios no él nunca va a interferir y te lo repito si los fariseos no le preguntan a Jesús Jesús no toca el tema lo hubiese tocado el apóstol Pablo pero él lo toca acá y Jesús defiende su posición en que la idea original de Dios no era el divorcio si ahora pastor yo estoy divorciado como quedo es lo único que te puedo decir y al final dice y le dijo Moisés por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió así más al principio no fue así nueve y yo os digo ahí si va él si ahí si va Jesús yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera si entonces según la ley de Cristo la ley de Cristo no la mía no la mía dice Jesús entonces si tú vuelves y te vuelves a casar entonces para mí el estado sería que te casas si adulterando como adulterando si que la intención original se rompió estamos que la intención original de Dios se rompió y quedamos con ese concepto si ahora pero en ningún momento Jesús está diciendo acá que quede claro no puede servir dice si si se casa no dice no te puedes casar solo que te casas y tú vas entendiendo cuál es el principio el concepto no te lo va a privar es más cómo vas a creer que Jesús te va a privar de encontrar tu felicidad en ninguna manera claro que no en ninguna manera si tú te separaste te divorciaste y y y tú dijiste mire yo cometí ese error yo sé que si me vuelvo a casar yo sé que me caso en este concepto de adulterio pero el adulterio ese montón de iglesias y ese montón de gente religiosa ese montón de gente así de religiosa que no me quiero meter en doctrinas ese montón de gente que anda criticando y señalando y que aquí que allá y que se la pican de santulunes son los que han degenerado el concepto va ok ejemplo ejemplo va ok hermana la hermana crista la hermana crista vende miel hermana crista abel vende miel de abeja yo le digo ayer hermana crista voy a llegar quiero comprarle miel pero no me la vende por favor no pastor pues no no le compro y me vendió dos botellas y vienen mis hijas y me dicen vaya papi mira esta miel es buena mira porque a veces cuando vos le haces así mira la base cae toda pero cuando le echan azúcar queda una base blanca al fondo si entonces esta miel es pura dicen ellas ah ya ojo todos si aunque esté pura o adulterada siempre nos la comemos va la leche 100% pura y le han metido como 4 galones de agua si pero siempre nos la tomamos ahora Jesús viene acá y dice vaya miren si ya me preguntan mi posición es que en mi idea original yo los había diseñado para una sola pero entonces ustedes por algo emotivo rompieron esto Moisés se los permitió entonces ya ustedes no están en esa intención original sino que ya esa intención original está alterada va por no ser tan gravoso y tan pedrada va ya está alterada si pero pero yo no quiero ni forzar la palabra ni ponerla en duda pero Jesús no te priva aquí de que puedas ser feliz hay mujeres y hay hombres que se sienten tan feliz en sus segundos matrimonios que hasta sus hijos adoptados los hijastros les llaman papá o mamá y hay mujeres que se sienten tan felices claro no es que se han contado el príncipe nada pero se sienten más estables ya entonces y todo ese montón de gente que anda privando no usted no puede usted no se puede bautizar como te voy a privar de bautizarte si yo no soy el dador de la ley como voy a privar yo claro tiene que tener una norma también va como voy a privar yo una persona que 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 esté en una posición de 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 divorcio no usted no puede usted no puede hacer esto porque tal vez en adulterio esto hablemos con él pero en ese punto no ya esa es nuestra doctrina bautista ok las demás doctrinas ahí vean si ahí vean y hay veces pero mire fíjense que dice fulanito esa es de otra doctrina ellos practican otro tipo de doctrina y ellos son felices y Dios los ha bendecido en esa doctrina entonces acá dice me rompieron el idea original si y para mí eso es así ya estamos dice pecado no dice pecado dice que estamos contra él no dice contra él ya dice la palabra que Dios se separó de su pueblo si y lo que tenía para su pueblo Israel en convertir la esposa ahora se lo dio a la iglesia ahora la iglesia es la esposa de Cristo si la iglesia es la esposa del Cordero pero la presencia de Dios nunca se fue de Israel siempre quedó con Israel ya siempre quedó con Israel entonces el el salvo dice ahí por causa de fornicación por causa de fornicación pero la palabra fornicación aquí vaya ve pastores toda mi esposa me fue infiel momentito ya vamos a entrar a la cadena de adoración perme momentito la palabra fornicación es la palabra la palabra forneia la palabra porneia es la palabra que ahora le conocemos como pornografía entonces la palabra porneia si es es una infidelidad antes de haberse comprometido en el matrimonio o sea que usted una persona estando de novios ya donde ellos no habían jurado un pacto si entonces estando de novios cometieron el error si fíjate que yo me acosté con tu mejor amiga o con tu mejor amigo y se rompió ya no nos vamos a casar si entonces ahí en ese punto pero no dice por causa de adulterio si me entiende por causa de adulterio si porque la palabra adulterio es moikeia y la palabra que estoy utilizando aquí es forneia si entonces el el es una situación en la que él le especifica si ok él le especifica si pregunto yo pregunto yo acaso Dios en nuestra segunda ese otro tema de otro costal acaso Dios en nuestras segundas nupcias ha dejado de bendecirte jamás hermano nunca acaso Dios a pesar de tu separación y te fuiste con tus hijas y con tus hijos acaso Dios se ha olvidado de ti madre soltera jamás nunca jamás jamás o posiblemente si la causal del divorcio fue por nuestra culpa si Dios ha dejado de bendecirme no claro que no claro que no si entonces en esta hora solo doy la posición en la cual Jesús si Jesús la dijo ya Jesús la dijo el adulterio y la Biblia como les repito es otro tema más extenso que hay que analizar la palabra adulterio en cada parte de la escritura porque tiene un significado pero acá Jesús lo toca porque los fariseos se lo preguntaron ya y Jesús le dice pues mire pues como la idea original nuestra fue haberlos creado a ustedes una sola pareja pero después del pecado de Adán y Eva esto se degeneró ahora la suya su pareja original no sé quién la tiene ya y el suyo no sé quién es ya entonces pero hasta el momento así ya se alteró todo esto ya se alteró todo esto y quedó la conversación así entonces los discípulos dijeron oh chicas dijeron los discípulos si es así dijeron los discípulos tanto pleito por una mujer dijeron ya si es así tanto pleito por un hombre por una mujer mejor no conviene casarse ya si como los millennials no dicen los millennials los centenials y lo que sea después de ver a mi papá y a mi mamá sufrir en esto ya no me quiero casar si allá cuando tenga los 30 35 años voy a pensar ahora ojo acá y Jesús les dice no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado estamos o sea hay personas que tienen esa capacidad de continencia y llegan y definidos se casan a los 30 hay otros que cometemos errores yo cometí al principio digo mi error en irme con mi esposa y ella tenía 19 yo tenía 20 y nos ha tocado luchar y ella me ha perdonado un montón de cosas entonces y acá solo hay personas que que tienen esa capacidad de continencia pero Jesús no dice si es verdad no se casen no 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 dice Jesús todo llega a su tiempo y no es que padre yo quiero que tú me dejes a elegir usted le elige usted decide pero usted tiene que tener esa sabiduría divina para saber quién es su complemento si quién es su complemento lo dejamos hasta ahí nos vamos a entrar en la cadena de oración en esta hora y nos unimos a todas las iglesias que están haciendo esta parte de la cadena de oración y nosotros vamos hasta las 7 y media en nuestra cadena de oración por nuestra nación por favor no se desconecte por favor no se desconecte porque esta oración es para todos nosotros es para tus hijos para tus hijas para tu casa para toda tu familia para toda tu familia así que oramos esta tarde padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús señor esta tarde queremos orar mi Dios por nuestra nación queremos orar por nuestra nación en el nombre de Jesús mi Dios queremos orar por nuestras familias yo quiero que ahí donde estés si se puede y tienes tu familia la que Dios te ha permitido tener reunilos decirle vamos a hacer oración unos minutitos decirle vamos a hacer oración unos minutitos para que Dios bendiga mi casa bendiga mi trabajo a darle gracias a Dios por lo que le he puesto en nuestra mesa por la tierra en que Dios nos vio nacer en el nombre de Jesús Señor oramos esta noche Padre mi Dios por nuestra familia oramos por nuestra nación levanta tus manos esta noche y bendice bendice la colonia donde tú estás bendice la nación donde tú estás bendice el departamento donde estás bendice la casa donde estás solo dile a Dios Padre bendice mi país en el nombre de Jesús yo oro y yo bendigo mi país y bendigo mi tierra San Miguel en el nombre de Jesús yo bendigo mi tierra San Miguel tú bendice la tierra donde estás y si tu corazón también está con esta tierra bendice el Salvador Padre en el nombre de Jesús Señor decimos esta noche vengo a ti guíame santificame en ti gracias Señor quiero andar en tu verdad gracias Señor alabamos a Dios esta noche tómame abrázame mi corazón hoy vuelvo alabamos a Dios esta noche solo a ti venga a humillarme buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti gracias Señor vengo a invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión todos juntos hermanos sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra sana nuestra tierra Señor sana nuestra tierra sana nuestra tierra Señor con tu amor sana nuestra tierra gracias Señor con tu amor con tu amor Señor con tu amor Señor bendito sea el nombre de Jesús somos tu pueblo Señor somos tu nación Señor somos tu pueblo Señor alaba la misericordia de Dios bendice nuestra nación Padre el Salvador bendice Señor nuestro departamento Señor bendice nuestros 14 departamentos Señor en el nombre de Jesús hemos pecado en el nombre de Jesús declaramos Señor nuestro pecado mi Dios hemos pecado mi Dios levantamos nuestras manos Señor bendito sea tu nombre Señor humillamos nuestra tierra nuestra tierra sana hoy sananos Señor sananos Señor sananos Señor sananos es el clamor de tu pueblo humillados ante ti sananos Señor sálvanos Señor sálvanos Señor es la oración de tus hijos mostrados ante ti sí Señor sálvanos sálvanos Señor y sánanos sánanos sálvanos Señor sánanos sálvanos sálvanos Señor bendito en el nombre de Jesús mi Dios esta noche Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre me paro esta noche a la brecha por todos los líderes de mi comunidad de mi ciudad de mi país mi Dios clamo por la sangre de Jesús sobre todo cargo que ha sido cubierto por nombramiento por elección oro Señor por las mentes de las personas mi Dios para que sean separadas de las cuerdas mi Dios del títere del príncipe de las potestades del aire Señor Satanás corto toda cuerda mi Dios que haría que los principados las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo y de la maldad espiritual en todos los lugares celestes controlaran mi país el Salvador Señor cualquier nación del mundo Padre mi Dios opuestos de nuestras nuevas generaciones Señor oh Señor ten misericordia de nuestro país Padre Padre danos líderes piadosos mi Dios que lleven la herencia de la dedicación en nuestra nación a Jesús danos líderes Padre que no se desvíen del fundamento de la esencia de esta nación del Salvador Señor mi Dios que nuestros líderes te alaben y oigan Padre la palabra de Dios hablada por la boca de tus pastores y de sus profetas Señor abre las puertas mi Dios de la expresión de mi patria de mi pueblo mi Dios de mi ciudad de San Miguel mi Dios para que el pueblo oiga tu palabra de Dios danos líderes que hagan que la familia de nuestro país sean benditas Señor y que tu gloria sea proclamada en medio de cada departamento en medio de cada cantón en medio de cada colonia en medio de cada barrio Señor en el nombre poderoso de Jesús mi Dios bendito mi Dios que todos los líderes de nuestra nación que sean que sean vueltos de la idolatría que sean vueltos a la idolatría Padre sean confundidos y se vuelvan a adorar al Señor mi Dios en el nombre de Jesús deshacemos toda maldad toda impiedad Señor todo altar a Satanás o algún ídolo mi Dios Señor mi Dios deshacemos mi Dios Señor cualquier malintención a nuestra patria mi Dios en el nombre de Jesús Padre Celestial oramos oramos mi Dios para que los líderes de esta nación Señor sometan su gobierno al señorío de Cristo mi Dios y oro para que el gobierno y la paz de Jesucristo traigan continuo crecimiento a nuestro país el Salvador y a todas las naciones del mundo Padre Señor oro para que traiga sanidad mi Dios mi Dios a nuestro mundo a nuestra nación Señor en tu misericordia Padre en el nombre de Jesús especialmente a nuestra patria el Salvador mi Dios que ha sido bañada con sangre ha sido bañada con injusticia con violaciones Señor con robo mi Dios ha sido bañada mi Dios con extorsión con pandillas mi Dios los hogares han sido destruidos ha sido destruido mi Dios nuestras familias y ha bañado de luto con el coronavirus Señor mi Dios por eso oramos esta noche por cada casa por cada persona que está conectada mi Dios en este momento por cada hogar por cada hijo por cada padre por cada negocio por cada trabajo en el nombre de Jesús oro Padre por arrepentimiento para que traiga sanidad a nuestra tierra en el nombre de Jesús libera a los líderes y al pueblo de las maldiciones que han venido sobre la tierra Señor danos líderes que rompan los pactos con la muerte en nuestro país Señor en el nombre de Jesús mi Dios Señor no queremos gente que haga pactos con la muerte Señor que todo velo de engaño entendido extendido sobre nuestra patria el Salvador sea destruido Señor mi Dios oramos mi Dios para que al quitarse el engaño permita que se aprueben leyes justas mi Dios Señor para nosotros Padre para todos los habitantes de nuestro país en el nombre de Jesús mi Dios para nuestros niños sean instruidos en el Señor mi Dios y que nuestra nación sea llena de la gloria de Dios Padre pero Señor que esta oración no quede entre micrófonos entre redes escucha nuestra nación Señor en el nombre de Jesús oro Jesús para que nuestro Dios gobierne sobre mi nación en justicia y en juicio mi Dios y que la delincuencia mi Dios Señor sean erradicadas de nuestra tierra Padre que todos los planes contra nuestro país contra nuestro liderazgo contra nuestro pueblo sean sacados secados desde la raíz para que nunca se manifiesten en el nombre de Jesús Señor mi Dios oro mi Dios Señor mi Dios para que en esta tierra Señor el dinero no se siga robando mi Dios mi Dios para que los pobres salgan de su pobreza Señor mi Dios y en el nombre de Jesús para que todos seamos una nación justa Padre en el nombre de Cristo oramos Señor mi Dios en el nombre de Jesús Padre decretamos Padre por la fe declaramos que nuestro país nuestra nación es la herencia de Dios y que el reino es del Señor Él es el gobernante de nuestra nación que todo presidente que todo magistrado que todo miembro de la asamblea legislativa corte suprema de justicia Señor por nuestro alcalde de la ciudad de San Miguel el licenciado Miguel Pereira por sus regidores por sus concejales mi Dios Señor por los gobernadores y que todo representante gubernamental esté sujeto a la autoridad y al señorío de Cristo Señor mi Dios solo porque nuestro país está sufriendo el coronavirus Señor mi Dios Señor muchos están volviéndose a Dios y después mi Dios renuncien a nuestro Dios que la invocación de Dios esta noche sea una invocación honesta que nuestros líderes nuestros políticos invoquen a Dios pero honestamente Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre mi Dios esta noche Padre mi Dios así lo oramos y así lo declaramos por el poder de Cristo Jesús Señor todo representante gubernamental Señor esté sujeto a esas autoridades las autoridades superiores mi Dios que es nuestro Dios en el nombre de Jesús Padre declaramos en fe mi Dios sanidad a nuestra tierra sanidad a nuestra economía sanidad mi Dios Señor a nuestros trabajos Padre permítenos heredar a todos nuestros jóvenes mi Dios una nación mi Dios libre de deudas Padre tenemos una nación sobreendeudada Señor ayúdanos mi Dios a sacar adelante este país esta nación Señor en el nombre poderoso de Jesús bendito sea tu nombre Padre mi Dios por eso decimos esta noche sánanos sálvanos sánanos sálvanos sí Señor sí Señor sí lo declaramos esta noche en el nombre de Jesús sánanos 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 en el nombre de Jesús sánanos en el nombre de Jesús sánanos 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 en el nombre de Jesús sánanos Padre en el nombre de Cristo Jesús oro continuamente por nuestro país el Salvador mi Dios y por todas las naciones del mundo Padre para que en el nombre de Cristo Señor esto que ellos reflejen mi Dios tu palabra mi Dios que prometen el amor y la verdad dice la palabra se encontrarán se besaran se besará la paz y la justicia y de la tierra brotará la verdad desde el cielo se asomará la justicia la justicia será su heraldo y le prepararé el camino Padre escucha nuestras oraciones Señor en el nombre de Jesús escucha nuestras oraciones por las naciones y que el Señor no rechazará su pueblo mi Dios no rechazará acuérdate que llevamos tu bendito nombre Jesús nuestro país se llama el Salvador y tú eres el Salvador del mundo Yeshua Jesús Emanuel Dios con nosotros mi Dios el juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos del corazón lo seguirán te alabo porque tu palabra ha prometido que el Señor ha hecho gala de su triunfo y ha mostrado su justicia a las naciones se ha acordado de su amor y de su fidelidad por su pueblo Señor en el nombre de Jesús Señor así como te pedimos por nuestro país el Salvador mi Dios esta noche te pedimos por Israel por la paz de Jerusalén Señor en el nombre de Jesús Señor acuérdate de nuestros hijos Señor mi Dios acuérdate mi Dios de aquellas promesas de aquellos hombres y mujeres que ya no están con nosotros y que ahora están en tu presencia Señor acuérdate de aquellos que cayeron mi Dios combatiendo una peste Señor mi Dios porque tenían un corazón humano un corazón de carne Señor no importando mi Dios el partido político o la religión que atendían mi Dios acuérdate de los médicos acuérdate de nuestros hijos Señor y acuérdate de nosotros Señor Padre esta noche oramos con fe Señor bendecimos nuestra patria bendecimos nuestro país bendecimos nuestros 14 departamentos bendecimos cada barrio cada colonia bendecimos mi Dios cada cantón bendecimos Señor en el nombre de Jesús cada ciudad mi Dios bendecimos Padre mi Dios el país que nos vio nacer el Salvador Señor y bendecimos mi Dios en el nombre de Jesús desde acá a nuestra ciudad de San Miguel Señor Padre cubrimos con tu sangre nuestras vidas nuestras familias Señor cubrimos y bendecimos mi Dios cada casa bendecimos Padre en tu nombre Señor cada hijo cada hija en el nombre de Jesús que la sangre poderosa del Cordero guarde a tus hijos guarde tu casa y te libre de esta peste te libre de las enfermedades del cuerpo y nos provea en el nombre poderoso de Jesús Señor esta noche oramos con mucha fe y nos unimos Padre Celestial a esa oración especial que fue decretada este día por nuestra ciudad perdónanos Jesús perdónanos mi Dios y mándanos Señor la cura mándanos Señor la cura a esta peste Señor por sobre todas las cosas te pedimos Señor que regreses que regreses que regreses pronto por tu iglesia Jesús regresa pronto por tu iglesia Señor te lo pedimos de todo corazón Jesús regresa ya mi Dios te anhelamos con todo el alma Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús y esta noche voy a terminar bendiciendo tu vida y bendiciendo tu familia que Jehová te bendiga y Jehová te guarde que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti que nuestro Dios tenga misericordia de ti todos los días de tu vida y que nuestro Dios Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por esta noche que la sangre del Cordero bendiga nuestra nación bendiga los Estados Unidos Centroamérica Europa y Dios bendiga Suramérica Señor muchas gracias en el nombre de Cristo Padre hemos orado con fe amén y amén amén Dios bendiga su vida hermano y también Dios bendiga nuestra nación Dios bendiga tu casa tu familia y Dios bendiga tu trabajo gracias por estar conectados con nosotros desde Tabernáculo San Miguel Centro mañana te esperamos en nuestra torre de oración un gran abrazo te amamos y esta noche antes de acostarte una oración también por nuestra patria por nuestros gobernantes muchas gracias Dios te bendiga y gracias por estar conectados y gracias por estar conectados El predicador ha terminado su mensaje Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo Como tu único y suficiente salvador Invoquele de esta manera Señor Jesús, yo te recibo hoy Como mi único y suficiente salvador Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento, soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo a morir en mi lugar Gracias Jesús por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús, mi salvador Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.